Con el permiso, compañeras y compañeros diputados, al público en general y a la gente que nos sigue desde las redes sociales. El día de hoy celebro con gusto que la proposición con punto de acuerdo por el cual esta decimoséptima legislatura del Estado exhorta a los poderes ejecutivo y judicial para que adopten los principios de la Carta de la Tierra y esta haya sido aprobada en la comisión que dignamente presido. Por otro lado, debe saberse que parte de lo trabajado en las reuniones de comisiones fue proponer que este poder legislativo adopte también los referidos principios de la Carta de la Tierra, hecho que encuentra congruencia con lo expuesto en el exhorto que hoy se solicita su aprobación, pues si efectivamente pretendemos generar una mejora continua en la relación que tenemos con nuestro entorno y medio ambiente, debemos entonces predicar con el ejemplo y sumarnos en la lucha constante por la protección al ambiente y cambio climático, a efectos de prevenir daños de imposible reparación en nuestros entornos naturales y en nuestras futuras generaciones. Con lo antes expuesto, se evidencia la trascendencia que existe en aprobar el documento legislativo de referencia, ya que la adopción de los citados principios en el actuar de los tres poderes del Estado representa una coherencia en el ejercicio de las actividades jurisdiccionales de cada poder, pues resulta claro que no se puede exigir a los ciudadanos una conducta de procuración al medio ambiente sin que nosotros prediquemos con el ejemplo, lo cual se traduce a tomar la iniciativa para dar un ejemplo de que se puede seguir y sirva para demostrar que se pueden lograr los objetivos ambientales que nuestro Estado necesita. Dios perdona siempre, el hombre algunas veces, la naturaleza jamás. Es cuanto, muchas gracias.